bienvenido gente a uno videito pues vamos a ver qué rollo vamos a ver qué show vamos a ver qué pedo pero que lo andan checando al compa víctor y las cuentas no vamos a ver qué rollo raza con el papá will contra este adjetivo de 927 millones hispano exiliado se llama barbaridad italiana al barrio hispana y infantaría campain fantaría vamos a ver cómo pega carnalitos vamos a ver la masacre esté con la cuenta super rey en oro así es cuenta super rey y en no más 3 enviando 200 cada 300 acá de repente también va a haber días que va a enviar más 300 cada mayormente no ni ya cuando vayamos desgastando lo podía las 75 las 100 cada oro no entiende entonces mayormente piden un millón de aquí por semana ya lo cumplimos desde ayer porque ayer empezó el ponteo ya 110 millones 251 mil y ya cumplimos como que yo procede ya ganancias todo esto real y al ganancia así que tranquilo podría enviar 100k si veo que hay mucha racita pues le damos candelado vamos a ver cuánto porcentaje siempre de 35 46 bastante oro la verdad que se pone escudo el güey al final lo cazador no compa no puede ser mucho 7 millones el higüen pobrecito el hispano compa y loco una trampa rally de refuerzos de infantería y ahí hay una trampa rally de refuerzos de infantería web su puta madre vaya 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 por esito el compa 1 se ha dormido un momento de todos modos no iba a aguantar no iba a aguantar porque no creo que querían ponerse furia este que no quiere es pasar que tiene y el güey hace ese truco y el viejo carnal canturarnos de guerra no se la coman tan fácil un ataque en solo no puede ser carnal bueno falange de rango no carnal es que así es la cosa realmente si te ataca además y de este no lo es que amable por la cantidad de tropa masacre masacre de masacre los héroes está bien los monstruitos ahí pues aumenta la pesa de caería pero no pero no aguanta así pues claramente no compa ya subimos bastante aquí otra vez lo que te digo pues ya subimos casi 2 millones de aquí en un día o ni el día pasado pero el pedo son los recursos contra cuando envías una gran cantidad de tropa ya se te empieza a complicar los recursos no vamos a ver como las llamadas bueno sé que la otra se está recuperando y como te digo se están arruinando los aceleradores todo no nos está gastando los que los de curar y los demás pues se está ahorrando los de investigación los normales no que todo esto llevamos guardado cuando esté el evento 20% vamos a tratar de recuperar la cuenta entonces estos son los aceleradores de las botas y estos son los reubicadores que todavía le quedan todavía más juntando y las gemas también se están juntando vamos a comprar vamos a ver si hay otro rally de casualidad ya tienen bien checadito este gremio nada tampoco tampoco te pases de lanza para que le den a uno pero no no tanto se le podría dar violoncito de nuevo en equipo mítico el wey ruso bien es nuevo es viejo policía 1500 mucho poblado hasta este que yo llegué 4.080 hasta poblado no lo miraba hoy a ver por llegar ruso quedan haciendo vietnamita inglés 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 supraniano hispanos lo que viene siendo esto hispanos como se ha seriado gente de este gremio se confían muchos otros hasta otro 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 brasileño mmm su poder y este me quedo aquí o qué bueno pues si está la masacre a los reinos y está el top eh ya recuerdan que se está reclutando en fin líder de rally en filler y matching gente toda ahí va creciendo el gremio recuerden que se lucha de todo aquí bro finalmente se está luchando en los varones y todo eso y pues para que le dan duro gente el reclutamiento hola con la Angie con los R4 y ya saben deja otra vez suscríbete en otro video adiós gente ánimo adiós